La primera caqueta, la caqueta ya es tres gafas, con la zona inferior, y en medio de la dos, y en otra gafa. Lo que debemos hacer es conectar a la imán de la gafa, que sea la de moda, y a la imán de la gafa, y a la gafa de medio. Y con esto, ya tenemos los datos terminales de la gafa, donde podemos pensar que tenemos que tener un tiempo. La segunda caqueta, la gafa, y a la gafa. La segunda caqueta, la gafa, y a la gafa.